Muchísimo abuso contra la vejez, empezando por organizaciones estatales, que de eso vamos a hablar, porque nosotros debemos ayudar también a los funcionarios a ir modificando situaciones, porque hoy tenemos una revolución demográfica, es decir, tenemos reglas de otra época y hoy tenemos otra realidad social. Vamos a hablar de eso y también hay mucho maltrato con los robos, con los golpes, hay maltratos dentro de la familia, abusos dentro de la familia, de esas cosas vamos a hablar para que la gente se anime a reunirse, a hablar, para eso tenemos la suerte de tener una defensora de los adultos mayores en la ciudad de Paraná. Mario, ¿cómo tratar de capacitar, concientizar también al personal de las instituciones que deben velar, no sé, en una residencia, por ejemplo, con los adultos mayores para que no se produzcan estos maltratos? Sí, en realidad es como dice Norma, el maltrato se ve en todos lados, lo que pasa es que muchas veces también se naturalizan estos maltratos y entonces se ve en la sociedad, se ve en las familias, algunos están registrados, pero como dice la Organización Mundial de la Salud, la mayoría son los que no están registrados y en las instituciones sin duda que es, porque ya uno ya viene con un prejuicio con respecto a lo que es el adulto mayor, ¿me entendés? con todo este edadismo, con el viejismo, con los prejuicios acerca de que el viejo no sirve, que no tiene derechos, de que no tiene sexualidad, entonces bueno, desde las instituciones el trabajo obviamente es a través de esto de estar muy atento a estas pequeñas acciones de todo el personal, incluso al estar todo esto tan naturalizado, hasta uno mismo tiene que desaprender y aprender nuevas actitudes con los adultos mayores. Entonces yo, no sé, felicito a todos los integrantes de acá del Recreo, al Consejo Deliberante por organizar estos espacios que tienen que ser como difusor de esta toma de conciencia y justamente de esto de valorizar más los derechos de los adultos mayores y en defensa de su bienestar y obviamente de la igualdad que todos buscamos, ¿no es cierto? Se conmemora un día contra el maltrato a la vejez, entonces el municipio de Paraná a través del Consejo Deliberante adhirió con una resolución a ese día mundial y nosotros estamos organizando hoy en la Asociación del Recreo dos actividades paralelas, una que es entregarle una distinción a esta entidad como institución distinguida de Paraná, es decir, el municipio de Paraná reconoce a la institución por una larga trayectoria que tiene en pos del trabajo por los derechos de los adultos mayores y por otro lado organizamos una charla específica con dos especialistas, el doctor Mario Vivas, que es un médico gerontólogo, y la psicóloga Norma Alonso, que también es una especialista en personas mayores. ¿Este tipo de actividades van a continuar con otras instituciones? Sí, estamos trabajando en eso, ya hay otras instituciones que también fue declarada con el mismo carácter que es Crisálida, así que próximamente vamos a realizar alguna reunión o evento para entregarle esa distinción, y hay otras también personas distinguidas que tenemos en carpeta, pero eso surge luego del acuerdo del pleno de la totalidad de concejales de Paraná. Gracias. Gracias. Gracias.